Cuando pensamos en Amsterdam, la persecución judía durante la segunda guerra mundial no es precisamente lo primero que nos viene a la mente. La ocupación nazi en Amsterdam no fue devastadora como en otras ciudades, pero cambiaría la vida de sus habitantes para siempre. Los alemanes llegaron a la ciudad holandesa en mayo de 1940 y mantendrían el control hasta 1945. La ciudad tuvo que acostumbrarse a las marchas de los soldados alemanes, los toques de queda y la censura de la prensa. Los recursos comenzaron a volverse escasos, llegando a su punto clímax en el llamado invierno del hambre entre 1944 y 1945. Al menos 5.000 neerlandeses murieron tan solo en este periodo. La población judía fue paulatinamente marginada de la vida pública y eventualmente deportada a campos de concentración. Al menos 60.000 judíos en Amsterdam fueron víctimas de la persecución nazi. Anna Frank y su familia son los judíos más famosos de la historia gracias al diario que escribiera la pequeña durante su reclusión en el anexo secreto de su casa entre 1942 y 1944. Pero durante la guerra hubo cerca de 25.000 judíos que permanecieron ocultos en la ciudad. Al menos el 10% de esta población fue aprendida y asesinada. Las condiciones en las que vivían eran sumamente precarias. Pequeños cuartos en los que se encontraban incluso varias familias. Sin mucho que hacer, salvo el continuo miedo a ser descubiertos. Conforme se agudizaba la guerra, la comida se volvió escasa, más aún para estas personas en cautiverio. Hubo muchos neerlandeses que ayudaron a judíos, pero al ser descubiertos eran igualmente perseguidos y asesinados. Fue en mayo de 1945 que la ciudad fue liberada. Entonces y ahora, la corona neerlandesa ha sentido una deuda con sus judíos por no haber podido defender a su población. Por ello, el 4 de mayo es ya tradición que la reina de Holanda coloque una corona en el monumento nacional y se guarden dos minutos de silencio en todo el país para recordar a las víctimas de la guerra. Para JoinFluyo.com, Paola Villela. ¡Suscríbete al canal!